Ella nunca le enseñaron a andar Se fue las luces pálidas Ella oía despejismos y horas en mar Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo al llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Ella duerme tras el vendaval No se quitó la ropa, sueña con despertar En otro tiempo y en otra ciudad Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Empezar 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 Empezar